bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal de los aventureros del salvador cuéntanos como estamos en el día de hoy aquí estamos improvisando usted sabe que aquí ya está cantando cuéntame dos pepo que está haciendo dígame usted aquí está improvisando mire en la casa de ronald grabando por ustedes aquí este con darwin y alexander y ronald croppinera esto conlexander cuéntame cómo estamos pues hijo cuéntame que hace de bueno bueno pues venga muchachos en el día de hoy aquí vamos a estar con niña blanca pues en el día de hoy con mi mami presentando aquí a mi hermosa madre que es lo más lindo que tengo en el mundo para mí así es que qué es lo que qué es lo que tiene aquí mami vamos a preparar unos camarones gracias al padrino y a jose chávez y a su esposa ellos allí también verdad porque vamos a por ellos vamos a preparar estos ricos camarones aquí ahora exactamente así es que miren aquí están los caramones y mirar aquí tengo cebolla tengo oreganito y hierbabuena y le vamos a picar unos hermosos ajitos y mirar me dijeron que fueras a llamar a tu papá para que viniera y a comer me dijeron que enfermo que tiene dolor de hueso dolor de hueso para ahí le llevas un poquito o que venga si no iba a ir a comprar que venga que venga únicamente entonces esto es lo que le vamos a echar me dijeron que se me va a empeñar la cámara vieron y vamos a meñar rico mira huele rico ese nombre está rico va a quedar riquísimo esto vamos a hacer arroz vamos a freír arroz le voy a echar una salsita tomate y lo va a preparar y lo va a echar ahí le voy a echar aquí después voy a preparar el arroz para servirlos en la mesa o sea que esto va a estar bueno este bolado este bolado va a estar bueno este bolado va a estar bueno y ya vamos a tortillarlo va cachimbón entonces ajani hola que tal vez como estamos aquí estamos picando unos tomatillos aquí para echárselos es que huele ya bien rico mami no vayan cociendo aquí ya no van a ser tamalitos a la olla tamalitos este camarones a la olla que tiene tamalito pensando en tamalitos ando piensa en tamalitos hombre quiero ver el flow quiero ver el flow que más le voy a echar ma le voy a agregar estos pipiancitos picados mire ve para que queden más ricos rodajeados para que queden más ricos mire esto ya se va a cocer ya va a quedar bien mire o sea que usted es una tengo hambre yo también mire tengo hambre yo también nosotros hay veces no cocinamos comidas por falta de recursos por eso no cocinamos porque nosotros hay veces pues si no tenemos el dinero para cómo mostrar comidas lo que cocinar se puede o no cocinar se puede pero como no tenemos el recurso como comprar las cosas hay veces uno va alcanzando solo para los frijolitos y ya para las demás cosas ya no hay nada o sea que se había hecho haciendo la burla esta mire no mentira mentira yo creo que no tengo pero ni uno allí ya no tengo nada vaya niña blanca mi cumbo solo lo tengo allí fija tía alejandra usted va a ver roma va a ver chile verde me olvidó ir a ver yo creo que sabía ver vaya mire 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 Que yo quiero dar las gracias por una sucriptora. ¿Una sucriptora? Sí. Una sacatora. Una sucriptora que me mandó 40 dólares que me dijo que ajustara para la cocinita. Entonces. Entonces. Lo guardé, ¿verdad? Y gracias a Dios yo iba alzando un dólar, dos coras, un dólar, una cora. Y me escucho un bicho allí, sino 40 dólares. Y logré, gracias a Dios, a comprar la cocinita. Y aquí en esta cocina están unos 40 dólares que la sucriptora me mandó. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, búsquenlos que por aquí están. Busquemos los randaluy. Se lo robaron porque no hay ni idea. Ahí dijo que están unos 40 dólares. Nos dijo con esos 40 dólares que compré. A usted le dije para comprar la cocinita. Gracias a mi Dios. Dios siempre está con nosotros. Y le doy que Dios me la bendiga a ella y que me la siga bendiciendo en su trabajito. Porque no se lo había podido dar porque estábamos algo enfermas de la cabeza. Yo hay días que me pongo bien mal de la cabeza por esto del azúcar. Eso me pasa que yo de la azúcar es que me pongo bien mal. Y de los caramones, ¿cómo los vas a añadirlo acá? Acá los camarones. Así quedan ya. Sí, así quedan ya. Ahí ya estuvieron. Entonces, esto es. Y yo ahorita estoy haciendo el arrocito. Tengo que tortear. Y esto del azúcar uno allí. Yo me pongo bien choca del azúcar. Cuando yo no tengo la medicina. Dice para los caramones, ¿quieren? En un minuto. ¿Qué me pueden regalar? Camarones como son ellos. Camarones a la pipianera. A ver, la pipianera. Bueno, pues ahí está el arroya. En un momento va a ser bañolanca. Pero le gusta traigo otro poquito, mi amor. Porque es bastante el arroz. Sopa de arroz. Pues así está la arroz. Mire, Alexandrito. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Va, va, solamente. Va, va. Sopita de arroz. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Te sobrito. Sí, guito al comal. Guiguito. Ve, hija, hola. ¿Por qué? Que lo cuente, pañolanca. Las tortillas. Que lo cuente, pañolanca, Beltrán. Aquí les cuento. Yo un día les puse una petición de mi pílava. Pues hasta esta época a mí no me ha... No se me ha podido llegar a cabo, ¿verdad? De poder hacer. Pero un día, primero Dios. Dios tiene que tocar esos corazones. Así. Y Dios tiene que ver que primero Dios. Algún día Dios me va a dar esa... Esa bendición que yo quiero. Así, ¿eh? Sí, así. Y hermenamente Dios. Hay que confiar en Dios. Y Dios, yo le pido a Dios que Dios... ¿De qué vas, pato? Pedir, confiar y esperar. ¿De qué vas, pato? Ahí queda de ellos. ¿De qué vas, pato? Que Dios les toque el corazón y que Dios les bendiga en sus trabajos también. ¿De qué vas, pato? De pato, ojalá, le digo. Bueno, Blanca, ya está aquí. Ya encendí el comalba. Aquí está prendido el juego ya. Tienen del motor ya. Y aquí estamos preparando la masita ya para poder hacer las tortillas. Mira el comalito va a dar. Pura masita de maíz. Pura maíz. Pura maíz. Va, cachimbón, dijo Vinal. Va, cachimbón. Ya pues ya vamos a venir a ver, niña Blanca, del proceso de las tortillas. Las tortillitas, va, cuando ya estén en el comal. Y ahí se empieza a calentar el comalito. Claro que sí. Y ahí está el arroz. Entonces, miren, mi gente, aquí está lo que es el... Ay, me quemé. El arroz, mi gente, porque va a venir Don Chagui a comer lo que es este... También caramones. Miren, miren, aquí está mi mami. ¿Quién tiene la cámara? Ah, sí, es que este Alexander tiene la cámara, sí. Mira, aquí está echando las tortillitas, mi mami, miren. No están tan gruesas. Se ven gruesas, pero no están tan gruesas. Grandes adobes, ¿no? Están para mejor. Grandes almohadas, miren, mi gente. Miren, hasta quiebran el comal, donde caen. Chambroso. Decir la verdad no es chambroso, eso es ser comunicativo. Chambroso. No, eso es ser comunicativo, uno. Esa es la verdad, chombroso. No, eso es ser comunicativo, uno. Entonces, sigue en la fornada de las tortillas, mamá. Estamos ya por terminar todo. Ya casi por terminar, mamá. Está serio el calor, mamá. Ay, está serio, está roja. Esto es tingrato, diga. Esto está serio, vos, demasiado. Yo no aguanto. Está ingratísimo, vos. Sí, demasiado. Uy, chica, Dios guarda. Ya estos bichos no han venido todavía, mi gente. Porque tiene ganito, echaré de comer, mi gente. Estos ricos caramones, miren. Estos ricos camarones, miren. Wow, 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 wow. Rico, gracias. Rico caramones. O sea, mira, deli, 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 deli. Ay, me asustaste. Ay, bienvenido, estabas aquí. Uy, ya me asustaste, vos, ingrato. Un poco de lechuza, anda ya. Sí, lechuza, lechuza. Un poco de lechuza, es ella. Cu, 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 cu. Ay, Darwin, ¿cómo estamos? Bicho seco. Le dijo un día, le dijo un día a mi papi, a... Vaya, vaya, le dijo un día a mi papi, a Darwin. Sentad de hombre, bichito celeste, le dijo. Ya le dije que deje andar me diciendo, bichito celeste, le... Eh. Hola. Mira. Yo con magia. Solo este puro, con esto aquí. Sí, Alexander. Mira. Wow. Mira. Wow. Sí va, mame. Mira. Ey. Lo va a censurar el video de YouTube. Y hay mago, bichito. Mago. Mago, me decís. Yo lo con el dedo lo apago. Ajado, Pepo. Che, no había llegado. No, no, manchito. Sí, Pepo, yo ahí en guinda ya para allá. Disculpadme, Dios, disculpadme. Yo no me apacientan las cosas y yo dame, bichito. Eh, yo dame aquí. No podemos hacer eso, vaca. Págalo aquí. Yo puedo. Lo que pasa es que no quiero. Pásele, pásele. Viste, cachimbo, como puedo. Dale, Pepo, págalo. ¿Qué puede, Pepo? ¿Te duele el pie sumi? Ay, Dios. ¿Quién le dice vaya a jugar a la cancha? Nadie le dijo. Nadie le dice vaya a jugar a la cancha. Bien galán estaba. Bendiciones para todos. Regresemos en el próximo video cuando estemos comiendo. Saludito. Lo deja de todo y un saludo para todito. Un saludo para el samaritano. Ahí está.